La Policía Nacional del Triángulo Minero presentó al sujeto Eusebio Cristino González Martínez, presunto actor de homicidio en la Comunidad La Potranca, en el municipio de Rosita, Caribe Norte. La Policía Nacional esclarece muerte, homicida y captura autor del crimen. Comunidad La Potranca, municipio de Rosita, equipo técnico de investigación policial, se presentó al lugar del hecho, entrevistaron testigos y realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho. Se recolectó muestras de sangre para realizar peritaje biológico. El cuerpo de la víctima fue examinado por médicos forenses, quien determinó causas de la muerte, tramas recranio encefálicos severos. Resultado de las investigaciones policiales, como resultado de las investigaciones policiales, identificaron y capturaron al delincuente Eusebio Cristino González Martínez, quien junto al sujeto prófugo Uriel Pascalero, discutieron estabilidad con la víctima, Gilberto Cano Garzón, y utilizando objetos contusos, piedra, lo privaron de la vida. Móvil de lecho, pencillas. Delincuente preso por delito de homicidio, Eusebio Cristino González Martínez. Delincuente prófugo, se busca por el delito de homicidio, Uriel Pascalero, antecedente delictivo, a vigiato. Se solicita a la ciudadanía, brindar información de este delincuente, al número de emergencia policial 118, o a la unidad policial más cercana. Delincuente preso, remitido a las autoridades competentes para su licenciamiento. Desde Bonanza, la reina de las montañas, para Crónica TN8, les informa Martín Cruz.